Música Poco a poco intentaré darle una nueva vuelta A todo este camino que a veces no entiendo Para qué, solamente para ver una nueva cara Haré que todo lo que tengo crezca y crezca hasta llegar A tocarte sin tener que verte Ese es el intento que en mí se vive Una nueva vez, tengo la fuerza para intentarlo Una nueva vez, aunque me falte el aliento a veces Puede que sea cada vez más Sí, puede que sea cada vez más grande Esta luz que sale y que poco a poco aprendemos a ver Ay, ya veo como cae, como si fuera la miel divina que nos baña Puedo ver la luz que se refleja claramente ahí, ahí, ahí Y cuando escucho que hay cosas por hacer Me pongo a brincar de felicidad Porque ya sé que tengo algo nuevo ahí, ahí, ahí En este juego Me tocó una mano nueva Puedo escoger ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? En este nuevo juego Recordé una mano vieja Que me ayudaba a ver Y ahora ya lo entiendo Poco a poco intentaré Sé que con cada vez más fuerza Cada muestra de improvisación Llevará a una nueva creación Sí, oh, 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 sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!